Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Yo soy Paula Gobea y en esta ocasión aprenderemos a colorear con libreta de hojas negras con colores Prismacolor. Así que acompáñame. Esta es la libreta de hojas negras que estaré utilizando. Su gramaje de hoja viene siendo como de 100 a 75 gramos, no lo sé exactamente. Lápiz y goma, bueno aquí mi cabello se metió en la toma. Y por supuesto nuestro material principal, los Prismacolor. Este es un set de 150 colores, no es necesario que los tengas todos, pero que si sean de la marca Premier. Si no tienes este tipo de libretas de hojas negras, puedes comprar un pliego de una hoja lisa en color negro. De cualquier manera te voy a dejar el link para que la puedas comprar en la descripción del video. Para ser mi personaje en este tipo de libretas, no ocupo el boceteo tradicional, como por ejemplo hacer el círculo primero, luego las líneas divisoras de los ojos, la nariz, la cara. No, esto lo trato de evitar porque como es una hoja muy delicada, no quiero echar a perder la hoja por borrar tanto. Hago las líneas básicas como si ya estuviera entintándolo. Si tú no puedes todavía hacer un dibujo desde cero, puedes hacerlo en una libreta aparte y copiarlo. Sí, copiarlo visualmente porque es imposible pasarlo a contraluz en una hoja negra. Como puedes notar, el lápiz sí se nota en este tipo de hojas, así que no lo remarques mucho. De hecho, aquí porque está directamente la luz dándole a la hoja, se ve muy brillante el lápiz, pero realmente no se ve tan tan brillante. No te espantes. También para borrar la línea como aquí, como puedes notar, se borra el lápiz muy bien. Por esa razón no hay que remarcarlo mucho, no es necesario tampoco. Y pues aquí está el personaje casi terminado, vamos a hacer a un chico. Voy a ponerle un poco de detalles de ropa y así es como quedó. Muy bien, ahora ha llegado el momento de colocar el color. Estos últimos meses no cuento con mucho tiempo, así que el coloreado que voy a poner me tomó como unos 30 a 45 minutos. Así que el modo en el que lo colocaré será muy básico. Por ejemplo, estoy poniendo las sombras primero y el tono base después. Si recuerdas en mis videos anteriores, siempre pongo el tono base y de preferencia amarillo para darle más luz a mi dibujo. Así que estoy aplicando esta nueva técnica poniendo los tonos oscuros de sombra y después los tonos base. En esta ocasión no estoy coloreando en forma circular, más bien de abajo para arriba, de arriba para abajo. Eso sí, tratando de que no se vean como que los rayones del coloreado. Trato de que sean en una sola línea, o sea, que el lápiz siempre lo esté colocando en una sola dirección. Lo que estoy notando con mi color crema es que no tapa en su totalidad la hoja negra. No es que se vea feo, pero sí como que quedan unos pequeños puntitos negros. Voy a tratar nuevamente de pasarles el mismo color, pero ahora estoy colocando los tonos del ojo. Pero con las tonalidades azules y blancas que creen que sí tapan al 100%, el color negro queda espectacular. Como pueden notar, se nota mucho, pero no sé si notan que el color cremita queda como que unos pequeños puntitos, así como que no queda al 100% cubierto. No sé qué tiene que ver, porque estoy viendo que los tonos más fuertes como este rojizo, el morado que estoy ocupando para las sombras, sí tapan en su totalidad el negro. Así que yo creo que nuevamente lo voy a pasar con otro tono un poquito más encendido para ver si se desaparecen esas manchitas negras. En este preciso momento me estoy arrepintiendo de no haberle puesto un tono base, mi tono base amarillito que siempre le coloco. Pero bueno, ya no hay marcha atrás, hay que ver cómo queda el resultado final con esta nueva técnica. No sé, siento que el color crema se ve muy blanco, sin el tono base amarillo. Pero bueno, como les mencionaba, hay chicas que me dicen, es que tus dibujos se ven muy amarillos, con el tono base amarillo. Y pues, me gusta cómo se ve, no sé por qué. Como que no me gusta que se vean así como chicos de leche, por así decirlo. Como que muy blanquitos, me gusta que se vean como bronceados, naranjosos. Ay, no lo sé, lo siento, soy algo extraña. Pero no me malentienda, no es que odie a esos personajes con tez clara, de hecho me encantan. Me encanta que sean como albinos. Pero siento que a mí no me quedan muy bien. Ok, bueno. Y sigo batallando con el tono crema. Muy bien. Bueno, ya me voy a olvidar un poco del tono crema. Ya que del lado derecho del personaje van las sombras, los tonos son más fuertes. Pero como que no me gustó cómo se ve la boca negra, así que mejor vamos a terminar a hacerle los dientes. No sé si has notado que no he utilizado mucho el negro para delinear. De hecho, donde lo utilicé fue en los ojos, ya que el tono rojo se me pasó un poquito. Así que con el negro lo tuve que delinear para que desapareciera ese manchón. Pero veo que con esta hoja negra no es necesario como entintar o delinear el dibujo. Porque los mismos tonos lo van haciendo. Bueno, los tonos oscuros. Ok, vamos a completar su ojito aquí. Ocupando los tres mismos colores. Amarillo, naranja y rojo. Y bueno, no lo había mencionado, pero para el tono piel estoy ocupando, claro, el color este es salmón. El color crema que me está dando trabajo. Estoy ocupando rosas. Y un tono como rosa quemado, llegándole a cafecito. Y un moradito. Tú puedes utilizar y encimar los colores que quieras, no tengas miedo de combinarlos. Adelante, así poco a poco vas aprendiendo cuáles son los que les quedan mejor. A mí me encanta ponerle chapitas a mis personajes. Así que con un color rojo se las estoy poniendo. Claro, sin remarcarlo mucho. No vayas a remarcar mucho, porque si no, no se va a ver como un efecto de degradado, sino más bien como un manchón rojo. Así que cuando quieras hacer efecto de degradado, no lo coloques con mucha fuerza. Muy bien. Y ya está quedando, ya agarró mucha forma, porque al principio me estaba dando miedo, no me estaba gustando como estaba quedando el color, pero pues ya ahorita sí, ya me estoy emocionando. Así que vamos con el cuello. Para la sombra estoy ocupando ese tono, este, rosita como quemado, que parece cafecito, miren. Y el salmón, así es, vamos a ponerlo encima del salmón para que se vea difuminadito. Muy bien, vamos a terminar el cuello poniendo el salmón. Para degradarlo le pongo encima el rosita quemado, no sé cómo se llama, no vi cómo se llamaba. Pero bueno, estos tres colores son los que me están dando las tonalidades del cuello. Si quieres puedes ocupar solo estos tres colores, no es que sigas mis pasos al 100%, claro que no, yo solo te muestro cómo lo hago. Si algo te sirve puedes tomarlo y si no puedes mejorarlo, que esa es la cuestión de este video, para que mejores tus dibujos. Muy bien, vamos a formar sus cejitas porque me había comido parte de las cejas con las tonalidades crema. Muy bien, vamos a poner también el salmón sobre el colores de crema, para que se difumine un poco, un poquito más aquí de rosita quemado. Y bueno, con estos dos colores, un color como azul grisáceo y un tono blanco, vamos a hacer los detalles del cabello. No voy a poner muchos detalles porque quiero que sobresalga también la hoja negra, así que no lo voy a sobresaturar aquí en la zona del cabello. Muy bien, primero pongo este color azul como plateado, azul grisáceo y después encima le pongo el tono blanco como para hacer más luz. Y así me voy, mechón por mechón. Ahorita no se ve mucho el lápiz porque no le está pegando la luz directamente. Muy bien, siento que le falta otro tono de gris, así que le estoy colocando este un poco más fuerte. No se nota mucho, pero pues sí hace un poquito la diferencia. Pero mis predilectos van a ser estos dos. Y hacemos el mismo procedimiento. Me encanta este tipo de corte como de grafilado que se vea en picos. Me gusta mucho hacerlo a estos personajes de cabello negro. Ok, ahora vamos a poner un poco de negro para como asimilar que son cabellitos que le sale. Aquí les ponemos uno, acá otro. Y es lo que me gusta de los Prismacolor, que los colores más fuertes sí tapan a los más claritos. Creo que voy a intentar un día pintar con los Prismacolor, pero los Prismacolor de la marca Escolar, para ver cuál es la diferencia. Bueno, sí, la diferencia es que su punta es más gruesa, no es tan cremosa como los Prismacolor Premier. Por lo mismo de que son para Escolar, su punta son más resistentes para que los niños no la rompan tan fácilmente. Porque pues estos Prismacolor Premier, me imagino en las manos de un niño, pues que no sepa utilizarlo, que no tenga mucho cuidado. Sí se les rompería fácilmente la punta y a cada rato. Es una punta muy delicada. Oh, miren lo que descubrí, con la goma se borra el Prismacolor. Miren, al 100%, sí, no lo remarcaste mucho. Ok, bueno, ahora por fin voy a ocupar como un tono crema más rosadito. Como más fuerte, para quitar estos manchoncitos negros. Miren, aquí se aprecian más. Vamos a colocar aquí, en toda esta cara, donde quedó este muy blanca. Para que no queden estos manchoncitos negros. Bueno, siento que no se están quitando al 100%, pero sí, sí, va mejorando. No al 100%, pero sí, sí los está tapando poco a poco. Lo que siento más es que está botando el otro color, como que se hacen muchas moronitas. Hay que estar limpiando tu dibujo siempre, porque si no con tu misma mano y esas moronitas vas a hacer rayoncitos por aquí, rayoncitos por acá. Y vas a manchar tu dibujo, así que siempre hay que tener un trapito o algo con que sacudir estas moronitas que se hacen con la punta del Prismacolor. Muy bien, es hora de poner los toques blancos. Voy a utilizar esta marca. Sí la puedes encontrar aquí en México. Creo que en cualquier papelería, no estoy segura. Sí las he visto en algunas, no en todas. Y miren, qué bonito se ve en la libreta de hojas negras. Queda muy encendido el blanco. Por ahora, este es mi favorito de los blancos. Ahora les ponemos un poco en el Prismacolor y ¡guau! ¡Sí se nota mucho! ¡Oh! ¡Me encanta esta marca de lápiz! De tinta de gel blanca. Hasta superó a la tinta de gel blanca que tengo de la marca, una marca japonesa. De verdad que la superó y la humilló. Bueno, ya tengo que parar con los detalles blancos porque si no le voy a poner en toda la hoja. Y chicos y chicas, así es como quedó el dibujo final. Fue un coloreado realmente rápido, pero me gustó el resultado final. Traté de que sobresaliera el tono piel. Y bueno, si quieres conseguir esta marca de colores, es la que contiene 150 colores de la marca Prismacolor Premier. De igual manera, los materiales los estaré poniendo en la descripción de este video. Muy bien chicos, si les gustó este video, denle manita arriba. Si no te has suscrito, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Y cuéntame en los comentarios que otro material te gustaría aprender a utilizar. Bueno chicos, esto es todo por hoy. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!